Fuentes de alimentación. Ese producto que nos cuesta tanto definir si es de buena o mala calidad. Desde hace ya muchos años el certificado de la fuente de alimentación ha servido para calificar la calidad del producto que estábamos comprando. Si tenía un buen certificado directamente pensábamos que era mejor producto. Pero con el paso de estos últimos años y viendo la necesidad cada vez más de más potencia para nuestros componentes, nos hemos dado cuenta que esto no lo es todo. Y todavía hay mucha gente que cree fielmente en este certificado sin ni siquiera saber lo que es o lo que significa. Así que vamos a ello. El certificado de 80 Plus se determina por la eficiencia de la fuente de alimentación. ¿Y qué es la eficiencia? Es la capacidad que tiene la fuente de alimentación de convertir la electricidad que le llega en forma de corriente alterna a corriente directa. Esto es algo más complejo pero por decirlo así la toma de corriente de casa no tiene ni voltaje ni polaridad estable. Por lo tanto esto impediría el buen funcionamiento de nuestro ordenador que además necesita un voltaje determinado para cada uno de sus componentes. Por eso todos los dispositivos que van conectados al corriente tienen en su interior o exterior un transformador de corriente para poder funcionar. Tanto cargadores como cualquier dispositivo que va conectado siempre va acompañado de un transformador para convertir esta electricidad de la toma en compatible con sus componentes internos. Por lo tanto la fuente de alimentación se encarga de mantener los voltajes que pide cada componente de forma estable y de proporcionar una potencia total al equipo. El certificado de eficiencia mide cuánta potencia consume la fuente de alimentación y cuánta entrega a los componentes del ordenador. Y no, no es lo mismo porque transformando el tipo de corriente se pierde algo de electricidad en forma de calor. Digamos que con la fuente con una carga al 100% quizá la potencia que está entregando al ordenador es del 80% de lo que está consumiendo y el otro 20% se está perdiendo en forma de calor. Para los certificados de eficiencia se mide esta pérdida. El certificado más bajo de 80 plus requiere que la fuente solo pierda un 20%. Dicho en otras palabras que entregue el 80% de lo que está consumiendo. Pero con esto ahora sale una duda. Entonces una fuente de alimentación de pongamos por ejemplo 1000 vatios 80 plus bronce solo entregará 800 vatios? Y no, la respuesta es que no. Esto está hecho justamente para no confundir, por fin algo para no confundir. Y es totalmente a la inversa. Una fuente de 1000 vatios con el certificado más básico de 80 plus bronce puede entregar los 1000 vatios reales. Vamos, el 80% de su consumo lo puede pasar al PC. Por lo tanto, si entrega 1000 vatios estará consumiendo 1250 vatios en total. Y si esta fuente fuera más eficiente y contara con un certificado 80 plus silver, que esto significa que es alrededor del 90% de eficiente, ahora consumirá 1111 vatios para entregar los 1000 vatios. Simplemente como veis hay que hacer el cálculo al revés. Una fuente de 80 plus de 1000 vatios no quiere decir que entregue 800, sino que entrega 1000 pero consume más. Que veo que hay mucha confusión con estos parámetros. Realmente esto es algo más complejo porque se toman medidas al 10% de potencia, al 20, 50 y 100 y se requieren de distintas especificaciones para cada certificado. Pero se pueden hacer las matemáticas de forma muy sencilla y para el único que se toma una medida al 10% de potencia de la fuente de alimentación para comprobar su eficiencia, en este caso es para el 80 plus titanium, que en este caso es el más eficiente de todos, y en los otros casos solo se toman 3 puntos de referencia. Ahora que lo entendemos, este es el sistema que ha dominado desde 2003, así que lleva ya mucho tiempo a nuestro alrededor con casi 2 décadas de antigüedad. Es lógico que este sistema que significa eficiencia nos sirve como guía para saber qué tan buena es una fuente de alimentación, porque para conseguir mejores eficiencias los fabricantes deben de usar mejores materiales en sus componentes y mejorar los diseños cuidadosamente. Por lo tanto, está bien guiarse hasta cierto punto por este certificado. Pero como siempre se dice, echa la ley, echa la trampa. Y los fabricantes conocen la ley y saben que para vender más deben adaptarse a este sistema, porque es una herramienta de marketing para vender más y el tipo de test que se les hace a las fuentes de alimentación empieza a ser demasiado básico con solo 3 puntos de control y 4 para la máxima certificación, porque solo se mide en unos puntos de consumo determinados, al 100, al 80, al 50, pero usamos el ordenador para miles de cosas que tienen miles de variables y por lo tanto tener consumos muy distintos entre usuarios o a cada momento de uso. Y lo que sucede es que las marcas pueden manipular sus fuentes de alimentación para que los consumos determinados de potencia sean más eficientes, mientras que en el resto de porcentajes de potencia no lo sean. Por ejemplo, al 100% de potencia quizá es eficiente, pero al 97% no. Y nosotros podemos crear estas miles de variables porque somos usuarios que estamos haciendo cualquier cosa. Hay muchas variables a la hora de consumir, de dar potencia a un ordenador. O de una forma muy sencilla pueden mandar una unidad de un modelo a recibir el certificado y posteriormente cuando lo reciben solo tienen que usar materiales más baratos que no serán igual de eficientes para el resto de modelos. Vamos, que la unidad que han mandado a recibir el certificado y las que fabrican y venden en el mercado no son las mismas. Y de esta forma ellos consiguen tener mayor beneficio incluso contando con la certificación de 80+. Para ellos ya han obtenido el certificado y eso es su herramienta de marketing. Evidentemente esto ya depende de la ética y los valores de cada marca, pero claro, al final el mercado es salvaje y el objetivo al final de las marcas es vender y ganar dinero, que si no, no existirían. Y esto no es algo que yo me esté inventando en un caso hipotético. Realmente ha habido casos donde personas independientes como podría ser yo, se han puesto a testear las fuentes de alimentación que han recibido certificados y han descubierto que pese a contar con ellos, no cumplían con él. Así que los fabricantes están haciendo trampas con este sistema, porque una vez reciben el certificado de eficiencia buscarán cambiar los componentes internos de las fuentes para reducir sus costes tanto como puedan. Esto no quiere decir que todas las marcas sigan este procedimiento, pero es algo bastante habitual. Entonces para que tengáis algún punto de referencia cuando busquéis alguna fuente de alimentación de calidad, un elemento importante en su interior es que los capacitores sean procedentes de Japón y aguanten bien las temperaturas en torno a los 105 grados, porque es lo que se encarga de que la fuente no se muera si le exigimos potencia en carga. Algo importante también a la hora de buscar una fuente de alimentación es echar un vistazo a las tolerancias de las líneas de voltaje, donde como más apretadas estén, mejor serán. ¿A qué me refiero? Podemos encontrar algunas fuentes como la Seasonic con tolerancias en torno al 2-3% y otras que son más low cost, más genéricas en torno al 5%, que sería lo máximo que miraría yo personalmente. Y esto además, no solo viendo lo que nos dice la marca, podemos monitorearlo en programas como HWinfo, por ejemplo. Estas tolerancias se encargan de que estos voltajes no sean muy variables, por lo tanto estarán entregando a los componentes una potencia óptima y una electricidad potencia saludable. Porque si esto funciona mal, podemos toparnos con apagones sin saber realmente por qué ha sucedido y el origen está en una fuente de mala calidad. Además, para los más entusiastas que quieren hacer overclocks al máximo, deben saber que la salud de las líneas de voltaje que entrega la fuente de alimentación, juntamente con la calidad de los VRM de las placas base, hacen que sea posible llevar más allá un overclock. Y no por tener el nombre de una marca comercial común, no por ello significa que sea de calidad, porque muchas veces las marcas las mandan a fabricar a fabricantes comunes de China y ellos lo único que hacen es un branding y nombrarlas con su marca. Vamos, es que cogen un producto, por ejemplo, de AliExpress y le ponen ahí su nombre. Y algo muy importante cuando he recomendado para un mini PC alguna fuente Flex PSU que se me han tirado mucho encima diciendo que explotaría por no tener certificado 80 Plus. Pero como estamos viendo, el certificado de eficiencia no tiene nada que ver con un certificado de seguridad. No requiere nada de ello. Además que para obtener esta licencia de 80 Plus las marcas deben pagar una tasa. Y no es especialmente baja. Es más, imaginad que yo aquí desde el canal quiero sacar una marca de fuentes de alimentación con un único modelo de 850 vatios y encuentro mi propio fabricante con un buen coste. Si ahora quiero obtener este certificado necesitaré mandarles dos unidades a 80 Plus, algo que encuentro razonable, para que las testeen. Pero desembolsando una cantidad importante. Solo por recibir este certificado necesitaría pagarles 6.000 dólares. Ah, y si mi fuente de alimentación fuera para servidores serían 7.250. Además, no os lo perdáis. Si después de pagar este pastizal quiero que me devuelvan las unidades que les he enviado porque son mías, me cobrarían 100 dólares en concepto de envío. Esto es básicamente un robo. Se está viendo al lobo por las orejas. La única intención de todo esto es sacar dinero. Y sí, quizá estos números para marcas grandes no representan mucho y pueden hacerlo sin problema. Pero al final estos costes se acaban repercutiendo en el precio del modelo y quien los paga no es la marca, es siempre el consumidor. Vamos, el consumidor está pagando por una herramienta de marketing para la marca, que en teoría certifica la calidad del producto, pero tiene dudosa reputación. Es evidente, como digo, que para una marca grande esto no es un coste tan importante. Pero para marcas pequeñas como las de las fuentes de alimentación Mini TX representa un muro que seguramente no vale la pena cruzar. No le sale a cuenta certificarse por el incremento en el coste que tienen porque debería acabar repercutiendo en el consumidor y acabaría incrementando el precio todavía más, afectando negativamente a sus ventas. Cuando ya por el hecho de tener pocas ventas y ser un nicho muy nicho, el precio de los modelos ya es algo mayor porque no venden tantos números. Y sabéis lo mejor, por si alguien todavía duda de si esto es un sacadineros, si ahora yo en lugar de fabricar un modelo, puesto que esto es algo caro de diseñar y llegar a producir, si hablo con una marca y les propongo que ellos me entreguen 100 unidades de un modelo concreto al que yo posteriormente le cambiaré el nombre y les haré un rebranding diciendo que es mío y quizá les pongo unos cables blancos, azules, yo qué sé. Les hago un rebranding. Si esta fuente de alimentación ya había obtenido un certificado por el que la marca anterior ya había pagado y yo quizá decía, bueno, como estas ya tienen el certificado, eso que me ahorro. No, 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 no. Yo no heredo ese certificado que la fuente ya tiene. Debería volver a pagar. Sí que realmente es una tasa menor, pero serían 3.500 dólares y en el caso de que quiera que me las devuelvan otra vez los 100, es bastante lamentable este sistema porque un rebranding consiste literalmente en cambiar únicamente el exterior y el aspecto estético de la fuente. Ellos seguramente argumentarán que es por la protección del cliente, pero todos sabemos que no. Simplemente no quieren que una marca se beneficie de su sistema de marketing sin haberlo pagado. Y para una marca conocida en el mundo de las fuentes de alimentación y bastante bien establecida, llevar 5 modelos a certificar, siendo estos de distintas potencias para tener distintos rangos en el mercado cubiertos, como podrían ser de 550W, 650W, 750W, 850W y 1000W, por ejemplo, llevar estos 5 modelos tendría un coste de alrededor de los 20.000 euros, solo por certificar los modelos antes de lanzarlos al mercado. Y otra vez, si no es suficiente tener que pagar esta tasa, págales 100 euros en concepto de envío. Y repito, si alguien cree que esto es un coste que paga únicamente la marca está muy equivocado. Y si fuera un sistema de certificación perfecto, podríamos hablar de que el precio está justificado o si hubiera evolucionado, pero tiene bastantes lagunas. El certificado tampoco mide si la energía entregada de la fuente de alimentación es lo suficientemente buena y limpia para poder hacer overclock, por ejemplo. Esto es algo más complejo, pero no todos los tipos de corriente que entregan las fuentes de alimentación son de la misma calidad y hay que vigilarlo. Por eso a veces podemos tener apagones o las fuentes más baratas tienen problemas con esto y puede realmente crearnos problemas en otros componentes. E incluso tampoco mide la máxima potencia que puede entregar una fuente durante un periodo largo de tiempo. Las fuentes de 1000W pueden entregar estos 1000W en un pico de consumo, pero no de forma constante porque no lo aguantarían. Por eso se dice que si el consumo de tu PC va a ser de 1000W busques una de 1200-1300 para que la fuente tenga algo de holgura, no puede estar al 100% siempre. Entonces con esto se pueden generar muchas dudas y nadie nos da respuesta, como por ejemplo ¿Hasta cuánto tiempo puede una fuente de alimentación aguantar su pico de consumo? ¿Qué temperaturas alcanzará? ¿Y cuánto ruido emitirá? Como estamos viendo, 80 Plus tiene muchos problemas y está muy lejos de ser perfecto. Entonces, ¿por qué lo usamos? Está bien como punto de referencia porque significará por lo menos que se han molestado en buscar calidad o aparentarlo. Por eso muchas veces lo mejor es buscar reviews del componente concreto con algún despiece de la fuente de alimentación. Pero no digo que lo hagas tú mismo porque es algo peligroso desarmar una. Aún así, al hacerlo se puede ver si los componentes son de calidad o no y si están bien aislados entre ellos. Quizá únicamente desarmando un modelo de mala calidad o buena delante tuya no te des cuenta. Pero si pones de lado uno de buena calidad y otro de mala, estoy seguro que cualquier usuario se daría cuenta. Y a causa de todo esto, nació en 2017 un nuevo sistema de una casa llamada Thibnetics, que no sé si va a ser el futuro, pero está claro que están tratando de hacerlo mejor que 80 Plus, siendo más transparentes, por ejemplo, con el equipo que usan, los procedimientos, sus técnicas y no solo otorgan un certificado, sino que tienen varios. Y ellos, a diferencia de 80 Plus, sí que certifican la calidad de fabricación y de los componentes internos de las fuentes de alimentación, así como los protocolos de seguridad que tengan con unos requisitos que podéis encontrar en su página web e incluso también certifican el consumo que tiene la fuente cuando el PC está pagado para ver que no consuma demasiado o incluso mide la eficiencia en más puntos de consumo que no solo 80 Plus, donde solo lo hace con 3 o 4. Como siempre digo, que una marca tenga un monopolio es algo muy negativo. Y 80 Plus lo ha tenido por bastantes años y eso les ha permitido tener estos precios desorbitados y no evolucionar en sus técnicas de certificación. Pese a que Thibnetics tiene muy buena pinta, yo los he descubierto ahora y hace 5 años que se supone que están en el mercado, por lo tanto no han hecho mucho ruido, aunque espero que sigan creciendo. Y quizá no se han centrado directamente en crecer y darse a conocer como marca, ya han estado haciendo las cosas bien, y podemos ver la cantidad de fuentes de alimentación que llevan testeadas donde por el momento ya son más de 1.100. Además, aunque son bastante transparentes en todo, lo único que no lo son es en sus precios, por lo que les he enviado un correo electrónico como si fuera una marca para ver si me daban sus tarifas y así las podemos comparar con las de 80 Plus, pero tampoco estoy seguro que cobren por hacer esto por ahora o que cobren una gran cantidad, porque lo que les interesa es cada vez cubrir más el mercado y cuando tengan bastante reputación ya podrán cobrar más, pero de momento no me han respondido así que no tengo más información y si para cuando publico el vídeo me han respondido lo tendréis por aquí por algún lado. De todos modos, creo que son mucho más fiables los certificados de Thibnetics, por lo que voy a dejaros en la descripción las que me parecen las mejores fuentes de alimentación de distintos rangos de precio porque seguro que algún día os vendrá bastante bien. Pero me centraré bastante en la relación calidad-precio, ¿vosotros creéis que vale la pena pagar más porque las fuentes de alimentación estén certificadas en 80 Plus? ¿Creéis que marcas que no compran este certificado y fabrican sus propias fuentes son de buena calidad o las hacen de muy mala calidad? Es realmente un tema muy interesante de hablar y del que no se habla demasiado, así que dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!